Muy buenas a todos y vamos a probar un nuevo juego de Androi llamado Ballet Pack Empezamos introduciendo nuestro nombrecillo de personaje De momento el juego se encuentra en inglés, confirmamos Empieza contándonos aquí un poquito la historia Y ahí vemos nuestro cochecito A ver como va esto La batalla es automática Velocidad Vamos a ir como va atacando Para cambiar la canción Si queremos quitar la música Para que no nos dé problemas con el copyright De hecho no sé si se puede bloquear Por aquí vemos las buenas que tenemos Para ir mejorando el daño del arma Regresar No está disponible Y batalla rápida de momento tampoco Selecciona Daño, velocidad de ataque Aquí para que vaya a fuego Nada, lo que no me he fijado es que tenemos Batería Vamos ahí, la batería del coche Ah vale, ahí se puede pausar Perfecto Vamos sencillo por ahí Que me acaba de escapar 3.000 monedillas que tenemos ahí ahora Garaje, tienda y energía Vamos a ver Ver un vídeo para ganar 5.000 gemas Lotería, no sé qué será esto No sé cuántas veces Ah vale, podemos darle hasta 10 veces a la lotería Misiones Recompensas La vemos ahí en las pocas de gemas Garaje Vemos el único coche que tenemos Total Ucredad y display No sé si Con 4 numeradas Esa oscure setup Energía tienda Comprar vehículos Bueno Vemos ahí lo tal sería comprar Bueno, uno de los más avanzados Pero va a base de gemas Comprar armas En el momento lo mejor Yo creo que es mejorar Lo que tenemos Mejorar Durabilidad 1037 Escudo 4 1382 Escudo sigue igual Vida 100 Lo que sí Que ya no me voy a pagar más las monedas Vehículo Armas Garaje Usando Vehículos Colección de vehículos Colección de armas Parece que las armas no me dejan mejorarlas Se supone ahí uno Bueno Pues nada Vamos a echar otra Ahora que hemos mejorado un poco el coche Área Este próximamente Pues nada Vamos a la primera 1-1 Y aquí seleccionamos el arma que le queremos equipar Bonus Si queremos comprar alguno Para poner aquí los bonus Vemos que nos costaría gemas Especial También 15 gemas Vemos ahí Daño Daño más 9 Daño más 12 Se pega muy poco No sé por qué Este pone ahí guard Y arrancamos Le he metido las que más daño hacen Sin más Velocidad de ataque Igual que antes Así que música Y que pegue Aquí vamos mejorándole De momento Va aguantando Guay A ver si prosigue Vale Vamos a ir yo por aquí Con este puede Parece Eso es Cambia partes Eh Uno S Cámbiamelo por Este de aquí Y ahora te voy a mejorar este Si cuanto pueda Vemos que cuesta 2.000 Bueno 2.000 y pico La mejora Casi mejor Vamos con estos Eh Velocidad Fómalo al tope Vemos ahí El bosecillo Ahora yo creo que se limpia Bastante más rápido que antes ¿Qué me das? Obtener mandar 150 Bah Qué pocas bonitas Coja el que quiera Ah vale Podemos poner el escudo También No se ve yo eso Solo pasa que se gasta Aquí si quiero Otra vez poner el escudo Para que nos hagan menos daño Contra el bosecillo este Aunque seguimos aguantando Esta vez sí que estamos llegando bastante lejos 1.102 monedas A veces ya me gusta más Gemas 3 gemas Me gustan más también A mayores también nos han dado aquí 1.000 y pico monedas Y parece que ya hemos completado esta primera Vale No está mal 3 gemillas Para Bueno hay que conseguir muchas gemas Para comprar equipamiento decente El coche con 960 y pico monedas Pero eso no me da para nada Así que Nos toca venirnos Al siguiente Al 1.2 No nos dan otra vez el otro arma Evidentemente Vale Tú para aquí arriba No Este mejor Y ahí vamos Daño de ataque Me pones más velocidad Me quitas la musiquiña Parece que son 3 etapas en total Podéis de sobra Más velocidad de ataque Lo que no sé por qué Me quita La velocidad que tenía puesta Si se pongo yo por decir Que es por algo Vemos aquí La etapa en la que nos encontramos En la segunda Yo creo que la completamos fácilmente Esa también Daño recibido Un 10% menos Ahora hace más daño Ya está 29,4 Más que la que tenemos arriba Y a este Le ponemos aquí El escudo Todo el tiempo Aunque Es el último Aquí vemos los bonos Que tenemos Y ya está Completada Y 3 gemas más Yo voy a tirar siempre Por las gemas Para desbloquear algo interesante Pues hay que Hay que juntar muchas Para que nos den Y nada Yo lo voy a ir dejando Por acá Nos vemos Chavales 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 Chavales